Rápidamente vamos a ver el triunfo de la reserva de Atlético Tucumán. En la mañana de hoy, 3 a 0 sobre Lanús, Kevin Isaluna. El primer gol para el equipo de Martín Anastasio, que lo va a liquidar todo en el segundo tiempo. Jugada de Isaluna, el gol de Máximo Pereira. Esta joven promesa que aparece en la cantera de Atlético Tucumán. Gran triunfo ante Lanús, un equipo que trabaja muy bien con las formativas. Gana Atlético, 3 a 0.